Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues miren, ahorita con la sorpresa de que ya salió una de las crías de mis agapornis, es amarillo huevo, muy clarito, ahorita lo que estoy viendo que ya están ahí con sus papás, a ver si se le arriman, para que conozcan a sus papás también, lo están cuidando, porque también salió del nido, miren, salió del nido igual que el otro nido que yo estaba cuidando, y en realidad yo no me había dado cuenta que ellos ya también tenían sus crías grandes, y hoy me sorprendió ver, miren, ese que está ahí arriba, es el papá, y la mamá está en el nido, miren, ahí está, papá e hijo, miren, ellos dos ahí están, entonces, mi sorpresa, y mi felicidad, y mi gusto, pues que cuando Dios quiere, nos va a dar las crías, y pues en esta ocasión quiso, y un amarillo muy claro, muy huevo, color huevo, miren, igualito que el papá, miren, ahí está, con él, entonces, como me estoy dando cuenta que son sus crías, primero, porque, pues no estaba aquí conmigo, dije, yo creo que andaba suelto, y vino y se metió, no, es hijo de ellos, está muy chiquito, y no tiene el pico negro, así como el otro, los verdes, él es muy blanco, o sea, como un color muy amarillo, que hasta el pico no lo tiene negro, pero lo tiene muy poquitito pintado en la parte de arriba, pero si es una cría, porque es una cría, por la colita, miren, y lo limpio que está, entonces, la verdad, ese nido, no lo estuve checando, nomás cada que subí a darles, y a revisar el otro nido, oía más pajaritos, y eran ellos, no sé en realidad, si tengan otros ahí en el nido, pero ya sacaron a este, miren, y lo bonito que me gusta, que lo están criando, lo están cuidando, miren, lo cuidan los papás allá afuera, y los otros también no me los están peleando, unos están cuidando sus dos crías, que ya también salió el segundo, y entonces, hasta ahorita he descubierto tres, ya afuera, de los nidos, y los papás están ahí con ellos, lo que me ayudó mucho, para que ellos estuvieran bien, es el elote tierno, y mucha semilla de girasol, y el pan blanco, miren, fue el alimento que les estuve proporcionando, y pues estoy muy contento, muy feliz, un saludo muy especial para la señora Verónica Santa Cruz, y su hijo Jorgito, de Chihuahua, que son nuestros seguidores, y nos van a mandar un video, ya comentaron ahí en los comentarios, que están preparando un video, donde nos van a compartir sus aves, y pues muchísimas gracias, por la confianza que tienen con nosotros, y pues miren, yo también estoy muy contento, bueno, pues este video es dedicado para Jorgito, que el 24 de diciembre, es su cumpleaños, para quien quiera mandarle alguna felicitación, ese día tan especial, y tan bonito, y ahora sí, se está acercando diciembre, y pues hay que acordarnos de nuestros amigos, y nuestros suscriptores, en este caso, Jorgito, que bien emocionado, nos mandó video de sus aves, y lo compartió con nosotros, aquí, en Rinconcitos de Lagos de Moreno, a mí lo que me da muchísimo gusto, es que mi canal, les ha llamado la atención, a unos niños muy valiosos, que tienen cariño por las aves, me comentaba, la mamá de Renata Guadalupe, que era bien aficionada a los videos, porque le gustaban los pajaritos, y que a ella le gusta mucho la naturaleza, y así me he encontrado con varios niños, que siguen mi canal, pero porque les gusta la naturaleza, y los pajaritos, y pues me da muchísimo gusto, que han sido adolescentes, que en estos cuatro años, y siguen con nosotros, también jóvenes, que han llegado al canal, y ahora ya tienen una vida, ya de joven más adulta, y al final de cuentas, lo que tuvo el contacto aquí con el canal, fue las aves, de Zapopan, Jalisco, Juan José, que nos compartió su voladera, y hemos tenido algunos comentarios, y pláticas con él, y creo que sus ninfas también ya le sacaron, bueno pues, gracias a todos los niños que están en mi canal, a todos los adolescentes, y a la gente, pues grande también, a Alan Arroyo, que también un niño de 16 años, nos aportó mucho aquí en el canal, con sus comentarios, miren, ahí ya está con, sus dos papás, no se alcanza a ver la cabecita, pero a un lado de donde está el naranja, está el papá del amarillo, es un, como, color afalfa, está muy bonito el papá, pero le salió amarillo como la mamá, miren, ahí está la cría, bueno, que estén bien, y muchísimas gracias, recuerden darle like, compartir, y síganos apoyando, necesitamos mucho de sus likes, y de ser más suscriptores, si por primera vez ves este video, y eres de lagos, te pido que me apoyes, que me ayudes para seguir creciendo, un saludo para toda la gente, que ya conoce mi canal, y que le llama la atención, bueno, que estén bien todos, y muchísimas gracias.